Es terrible percibir que te vas y no sabes el dolor Que has dejado justo en mí, te has llevado la ilusión De que un día tú serás solamente para mí, oh para mí Muchas cosas han pasado, puedo ver, fue la duda y el rencor Que despertamos al ver que no nos queríamos No, ya no, ya no nos queríamos Oh por Dios Y ahora estás tú sin mí ¿Y qué hago con mi amor? El que era para ti y con toda la ilusión El de que un día tú fueras solamente para mí, oh para mí No comprendo, puedo ver, que el amor que un día yo te di No ha llenado tu interior y es por eso que hoy te vagas Alejándote de mí y sin mirar hacia atrás Hacia atrás Pero yo corazón entendí en el tiempo que pasó Que no nos servía ya en la locura de este amor Que un día sí se fue y que nunca más volvió No volvió, no volvió Y ahora estás tú sin mí ¿Y qué hago con mi amor? El que era para ti y con toda la ilusión El de que un día tú fueras solamente para mí, oh para mí ¡Ey! El de que un día tú fueras solamente para mí, oh para mí ¡Ey! ¡Venga! ¡Venga! Y ahora estás tú sin mí ¿Y qué hago con mi amor el que era para ti? Y con toda la ilusión de que un día tú fueras solamente para mí O para mí y ahora estás tú sin mí ¿Y qué hago con mi amor el que era para ti? Y con toda la ilusión de que un día tú fueras solamente para mí O para mí Muchas gracias